¿Qué tal van a gamer? Los saludo una vez más su amigo el Drifter con un video nuevo de NET4SPINOLIMIT para dispositivos móviles y esta vez les traigo el día 6 del McLaren Senna uno de los días más importantes porque vamos a confirmar cuáles son los kits necesarios para poder llevar al auto a su fase épica, se especula que son 4 y por cierto si aún no se han suscrito, suscríbanse para tener toda la información más actualizada de NET4SPINOLIMIT ya tengo los 5 tickets que necesitaba, justamente se me acaban de desbloquear los 2 días el día 6 y el día 7, quiero ver que kits me van a dar en el día 6 bueno, estaba hablando con varios de ustedes y me dicen que por favor lea la historia porque así nos podemos empapar de ella y si, lo voy a hacer, con el siguiente evento lo voy a hacer la verdad es que no mucho me gustó el experimento y voy a tratar de resumir todo también porque no este evento tenía demasiados diálogos, tengo el McLaren en el punto justo para llevarlo a la siguiente fase pero yo no tengo los planos todavía, entonces los necesito sí o sí bueno, vamos a darle vamos a ganarlo vamos a ganarlo listo vean este mclaren literalmente vuela es una máquina preciosa bueno ya les había dicho que no lo iba a leer pero a de que parece que speedway debe algo de dinero y lo andan buscando contrataron a un par de matones yo creo que hasta la policía lo termina buscando un gran saludo a emma goya hasta el chaco argentina amiga un gran abrazo y a renan lópez hasta bolivia y e y y y y y y y y y Bueno, el auto de Speedway y de Blake Están bastante cool Ambos autos están muy, pero muy bien Neo Gamer amigo Un gran saludo también para ti Un gran abrazo Oscar Arias puntual como siempre Claro que si Oscar Dándole like a los videos Gracias amigos por todo el apoyo Si se dan cuenta no le puedo poner otra pieza al auto Voy a correr prácticamente todo el video Sin ponerle una pieza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ver la pantalla de la PC Hice lo que hice Bueno Ni modo, así es la vida amigos Bear Swinger Gracias Papirri Gracias por todo el apoyo Que bueno que estés por acá Seudiel Esteban Sanguino Quintana Saludos amigo Eh, si Primer comentario puntual Que bueno tenerte en los videos Y poder saber De ustedes venga Eso es lo más importante Venga vamos Vamos, vamos Ahora, bueno en estas carreras Solo ellos Solo son con ellos dos Nada más, nada más Nada más Nada más Tengo tan chetado el auto Que un choque no lo mueve Simplemente no le hace nada Un choque No importa De Valencia y Valencia Un gran saludo Un gran abrazo para ti Amigo Y Davo Valverde Igualmente Espero te encuentres bien El... Que bueno que te... Que pudiste ganar el Beck Que auto La verdad Todavía una batalla En Underground Rivals Increíble Juan y Valentina Hasta Uruguay Un gran abrazo Genio Espero te encuentres bien amigo Que buen sistema de salud El de los uruguayos Felicitaciones A mi me encanta ese país De... Se los digo en serio Me encanta Es uno de los lugares Donde me gustaría irme a vivir Y pasar el resto de mi vida ahí Bueno vamos A darle Es que como lo Rebasa Que belleza El Sena La verdad Como rebasa A los otros competidores No se complica la vida Pasa por un lado Bueno yo creo que si apareció Este policía por acá La siguiente carrera Posiblemente esté plagada De ellos Adrián Anchundia Anchundia Perdón Adrián Eh Gracias por felicitarme Por los mil seguidores En el momento Que me escribió Adrián Eh Justamente Estábamos consiguiendo Los mil suscriptores Banda Vamos a repostar Como siempre Como se debe hacer Edward Dors Uy Te quedaste a muy poco Del NSX Que lástima Pero ahora lo puedes ganar Ya debes de tener El auto en tu garage Ese no ha de ser problema Eh Te dieron los planos Para terminarlo De construir De интерес Completado Tengo la mala costumbre de andar tirando el nitro Siempre, siempre, siempre lo tiro Lo más pronto posible Carlos Rueda hasta Colombia Un Adam Abastro, amigo Espero te encuentres bien Y Sweet Crystal Candy también A Colombia Jorge L.J.P También para ti, socio Bien, bien, bien Qué bueno que hayas ganado todos los eventos De la temporada pasada Por ahí me han estado escrito varias personas Por Instagram Se les agradece La verdad es que me atrasé un poco Les traté de contestar con un mensaje de voz Para poder agilizar todo Porque realmente Cuando les escribo con el teclado Me cuesta Y a veces son mensajes muy largos Y prefiero hacerlo con mensajes de voz Jan Cloud Vean quién está por acá Uy, rey Y ellos que hacen por acá A cobrar deudas Creo que sí Que carrera más corta por dios santo Máster Droid Y me ha evolucionado Y me confundo Tanto en el juego Como en los comentarios Jesús Daniel Hernández Tente fe, amigo Tente fe Confianza Todo Vas a poder lograr Todos estos autos Sin problema Todos estos autos Los autos El La 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 Los autos Los autos El Wow, que bien, que excelente auto, no hay ninguna queja acerca del McLaren, sinceramente nada que reprocharle, lo que no he podido ver es que si ya tengo algún kit adicional, bueno el de motor aparece por ahí, llantas, eco y turbo, bueno esos son los kits que se especulan que en teoría nos van a dar, o sea no nos van a dar que necesitamos comprar, entonces de momento vamos a ver si la información puede ver que belleza de ese Ford, me encanta, que lindo ¡Completado sin problemia! William Rios, un saludo Alex Arepa hasta el Perú y Emiliano Feraz que bueno que estén con todo con el juego banda que bueno, la verdad me alegra mucho aquí tenemos uno de los suscriptores más emblemáticos del canal Brian V11 amigo, un gran saludo que bueno, por ahí leí tu mensaje que estabas un poco ocupado y no hayas podido ver los videos pero ya sabes, aquí estamos siempre al pendiente de toda la comunidad en lo que necesites y te podamos ayudar, claro que lo vamos a hacer bueno, veamos, me hacen falta 5 carreras un reposteo de tickets más y vamos a estar completando el día 6 y como les dije, no le he puesto una sola pieza no me la creo ¡Ah! ¡Rayos! ¡Qué molesto! Vean, eso me pasa en estos últimos videos eso es lo que más me ha pasado no he podido derribar a un policía iba demasiado rápido me va a tocar repetir repostear bueno, ni modo, eso ya lo iba a hacer pero espero no fallar esta vez y los busqué busqué los policías, sabía que ahí estaba algo que les puedo decir de esta carrera amigos es de que tengan cuidado porque a mí me costó pero yo tengo el auto chetado tengo al máximo a la máxima fase que da el auto ahorita entonces tienen que tener mucho cuidado con chocar al policía porque si no van a perder mucha velocidad yo ya sabía que tenía el auto mucho mejor que al tope entonces ya yo suponía que no iba a perder la carrera entonces, bueno, mucho cuidado por favor en esa parte Adolfo Barreto, un gran saludo ¡Julie Boica Padme! ¡Qué bueno tenerte entre los comentarios! he visto que has estado muy activado no puede ser, me volvió a pasar y esta vez sí fue una tontería mía ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué tontería acabo de hacer! no me la creo no me la creo ¡Qué bueno tenerte entre los comentarios! ¡Qué bueno tenerte entre los comentarios! ¡Gracias! ¡Res wonver! Vean, tres policías Pasé la vez que perdí Y ahora me salen cuatro policías Y estaba buscando ese cuarto policía Y no lo encontré por ningún lado O no sé si iba tan rápido que no me di cuenta Pero sí, que lo arruiné Arruiné, voy a tener que gastar más oro Algo que no quería hacer Pero bueno, me tocará, tocará banda Tocará meterle más oro Por cierto, un saludo a mi amigo BP Gamer Que siempre en las últimas Le da esta emoción a los videos Pero él sí se pasa Porque lo hace el último día Y metiéndole, y metiéndole, y metiéndole oro Así que, BP, un gran saludo Un gran abrazo, amigo Espero que te encuentres muy bien también En Colombia Brian Pascuas Lory Condado Al máximo, claro que sí Quique, wow Hasta México Hasta el vecino país de México Nos vemos en el próximo día No, 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 no El próximo día Vamos a ir No, no No, no 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 Bueno, muy bien Vamos muy bien Luis Salazar, Rubén Barahona Amigos, un gran abrazo a ambos Gracias por siempre estar pendientes del canal Edilson, bueno, yo creo que ya te había saludado No importa, Víctor José Hernández Guevara Amigo, ¿cómo lo hago? No sé Ni yo sé cómo no manqueo Pero ya ves de que siempre en los videos Más de alguna vez manqueo Más que todo cuando tengo que derribar policías Se me olvida ¿Qué puedo hacer? Se me olvida De Fer Fafnader Un gran saludo, gracias por comentar el video Bienvenido a la comunidad Y FCKFF Igualmente para ti hermano Espero ganes todos tus eventos Dale Dale despacio La verdad es que Vas a poder llegar lejos Sin problema Deey amor Yo noticé Ni yo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que vamos a tener que hacer una pequeña pausa porque ya no quiero gastar más oro ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! Vamos a ver Se me acaban de terminar los tickets, voy a hacer una pausa banda y regreso Vean, no le pude poner ni una sola pieza, así que pausa y regreso Bueno amigos, ya estamos de regreso, perdonen Fui a buscar el ticket con puros anuncios, la verdad que cuando le toca, toca y se los recomiendo bastante Ni modo, no me quedaba de otra King75HT ¡Ja! ¡Claro que te tomo en cuenta amigo! ¡No te preocupes! A todo el mundo le contesto en Instagram Escríbeme lo que necesites del juego, yo con mucho gusto te voy a tratar de solucionar ¡AlvinTM! ¡Un gran saludo! Sí, pues así toca a correr de a poquito a poquito para tratar de ganar todos los autos de la bóveda también Que sí se puede amigos, sí se puede sin farmear Bueno, vamos a ver, la última carrera del día 6 Si se viene la mejor parte del video Uy, perdonen, me equivoqué con algo acá Bueno, no sé por qué no suena tan duro ahora Carrera fácil, la verdad con el auto a tope No hay más que decir que todas las carreras van a ser fáciles De momento bien, quiero ver en cuánto de PR lo voy a dejar No me dieron ni uno solo de los kits Vamos a confirmar cuáles son los kits que sí vamos a necesitar Capítulo completado Lástima que no dan oro La cantidad que he invertido de oro Para este video estoy, no sé No, 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 no me gusta No me gusta para nada meterle tanto oro Y lo que traté de evitar fue justamente gastar aún más oro Vamos a ver pues, amigos PR final 809 Está bien, está abajo, pero está bien No me quejo PR final 809 PR medio 793 Bueno, vamos a ver Yo tengo 762 de PR 776 Uy, aquí me hace falta esto Perdón en banda, les había dicho que lo tenía a tope Pero vean, me hace falta estas piezas Y es más, estaba tan seguro de que tenía bien el coche Que ni siquiera fui a buscar las piezas Y bueno, si hubiera sabido que me hacían falta Lo hago Pero pensé por un momento Que ya lo tenía a tope Vean Uy, qué buen ¿Cómo va a subir ese PR? Prácticamente la pieza a épica Ya no me tengo que preocupar por buscarla 786 788 Vamos, vamos Que se puede 802 Era, ¿no? No recuerdo 790 De hecho aquí tengo varias Casi que para armar el auto Ah, perdón Pensé por un momento Que iba a poder llevar otra pieza épica 792 Voy a quedar cerca Me voy a quedar muy cerca Uh Perdón, perdón Perdón, amigos La emoción me está ganando 794 Eso quiere decir que me voy a quedar a Rayos ¿Qué? Son 14 de PR 13 de PR Algo así Bueno Hasta la matemática me está fallando en ese momento Quiero ver si aquí hay algo Si, esta pieza Comprémosla No importa Hagamos una pieza Épica Como se debe 795 De momento Vamos muy bien Vamos a ver qué kits me van a dar Por acá Perdonen si le doy doble Tap o doble clip Bueno, aquí está el primero Caja de cambios No lo necesitamos Comprar Por lo que veo Caja de cambios Muy bien Y nitro Caja de cambios Y nitro Si usted ya lo había sacado Nitro nuevamente Caja de cambios Y nitro Que vendría siendo Este kit Y este otro Son dos de los kits Que no tengo Y que obviamente No los he comprado Tampoco En resumen Lo que necesitamos Comprar Bandas Motor Turbo Llantas Y EQ Son los cuatro kits Confirmados Que se tenían en Reddit Desde hace un par de días Pero aún así Hay que confirmarlos Entonces Bueno ¿Qué les puedo decir? Gracias a todos Por su apoyo Gracias por esos comentarios Vamos a leer unos últimos saludos Luis Salinas Salinas Amigo Un gran abrazo Décimo Meridio Ok Décimo Meridio Saludos hasta El Salvador A Alex Ramírez Julia Oster Joan Díaz Hasta Colombia Puntual como siempre Bueno banda Este video estuvo muy bonito Porque tuve la oportunidad De poder leer Varios de sus comentarios Ya que el video es muy largo Les agradezco Todo su apoyo Les agradezco Todos los likes Los views Todos los buenos comentarios Que me escriban por Instagram También me encanta Estar en contacto con ustedes Esta vez Traté de estar Un poquito más dinámico Voy a contestar Justamente cuando termine el video Voy a seguir contestando Instagram Así que banda Muchas gracias por todo Pásensela bien Nos vemos el día de mañana Ya con el día 7 Y este auto Prácticamente lo tenemos En la bolsa Ese PR Que me hace falta Va a estar Muy pero muy Fácil No creo que se me vaya A complicar la tienda Ahorita va a cambiar Así que vamos a aprovechar A ver Que nos podemos Pillar en la misma Para poder llevar El auto A toda su fase épica Sin ningún problema Banda Nos vemos el día de mañana Pásensela bien A farmear Que si se puede En este evento Y a disfrutarlo Quiero ver Que me va a dar Esa tienda Por favor Dame algo épico Una pieza de motor Algo épico Es lo que necesitamos Por acá Quiero ver Vamos a ver Que tal Estoy de suerte No Rayos No vale la pena No lo voy a comprar Nos vemos banda Saludos No lo voy a comprar 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 No lo voy a comprar